Cumbia, 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 samaria, alegre cumbia para gozar, cumbia, 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 samaria, cumbia alegre para gozar, que sabrosa que es esta cumbia, por ser de la virgen del mar, que sabrosa que es esta cumbia, por ser de la virgen del mar, es la presencia de los auténticos y originales, hermanos Aguilar. Reina de los mares, reina de los mares, a ti te cantamos, para que nos salve de todos los mares. Listo es el sabor de la noche. Sí, señor. Aniversario de pañales y chimuelos. Sonido. En el reino de la pauta, vamos a la virgen del mar. Ahí está para todos los pañaditos y chimuelitos. Vamos, mándeles un caritazo de coraza. Toda la gente de Santiago, San Isidro, Puebla. Caritazo chingón. Ahí están mis carnales. Los pañales de San Isidro. Los panchitos. Y todas las grandes bandas que nos han llevado a trabajar, a Santiago San Isidro, sí, señor. ¡Cumbia! Uno, dos y tres. Pañales y chimuelos, otra vez. Mándeles un caritazo. El rey de barrio. Llegó la gente de Chinapa. Mándeles. Puro sabor. Esa noche con el auténtico rey de bajo. Caríbali. Otro año más. Gracias, pañales y chimuelos. Ese momia. Y toda su bandota. ¡Vamos a bailar! Teníamos que ir a San Vicente y el brujo dijo. ¡Vámonos, compañales y chimuelos! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¡Y ese brujo nos van a meter al bote, güey! ¡Órale! 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 Cumbia, 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 Samaria, cumbia marina para gozar. Cumbia, 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 Samaria, cumbia marina para gozar. Sonará esta cumbia en la gloria por ser rey y la virgen del mar. Sonará esta cumbia en la gloria por ser rey y la virgen del mar. ¡Viva qué sabor! Ya llegó el grupo del 26 No te ibas a tocar ahora, güey Madre de eso, que es intenso Ya una toñito Ahora puros toñitos, güey El rey del barrio, Disco Móvil Carita